La Coordinación Estatal de Protección Civil intensifica acciones de prevención en los 60 municipios ante la temporada de lluvias que oficialmente inicia el próximo 15 de mayo. El coordinador estatal, Joaquín Pluma Morales, detalló que en municipios como Zacatelco y Huatzinco, al sur de la entidad, ya comenzaron con trabajos de desasolve y limpieza en barrancas y ríos. Y bueno, ya se vienen haciendo los trabajos correspondientes y te voy a comentar, estamos trabajando ya en el desasolve y limpieza tanto de canales como de barrancas en el municipio de Zacatelco y también ya se va a empezar a trabajar también en San Juan Morales, también para la misma finalidad. En primera, pues están asolvados en los canales, en sus barrancas y también la basura que existe en ella, donde también se les pide a las autoridades correspondientes que hagan la limpieza de las mismas para evitar alguna inundación futura. En otros puntos del estado, brigadas municipales recorren laderas y puntos que consideran vulnerables para emitir recomendaciones a la población. Sí, también se está trabajando conjuntamente con los coordinadores municipales para hacer todo ese tipo de revisiones y que no tengamos nada que lamentar en las próximas temporadas. Todos son vulnerables en el sentido de que no sabes cómo venga el sentido del clima, las temporadas. Hay algunos puntos que pudiéramos hablar aquí, como aquí en la propia capital o aquí en el fenómeno que tuvimos el año pasado, ahí por los bergantines. Para evitar inundaciones, la coordinación estatal exhorta a la población sumarse a las acciones preventivas, no arrojando desechos sólidos a la vía pública ni mucho menos basura en barrancas o canales de agua. Pedirles a la sociedad que también se abstenga de hacer todo ese tipo de tira a la basura. En muchas partes hemos visto en algunas zonas, en algunas barrancas, que también tiran hasta las llantas. Adicional a las tareas de supervisión, mantienen un monitoreo en viviendas ubicadas a los márgenes del río Zahuapan, Atoyac y otros que cruzan por la entidad, a fin de atender el llamado de la población asentada en aquellas zonas. Para el sistema de noticias morales.